Vamos con más draus, más dibujos buenazos De su gran amigo de ellos, va Vámonos rikis con este personaje que viene enseguida Tomamos bien el form para que hagamos un gran drau Bien padre, eso es Un poquito más por acá, eso es Ya lo pusimos de maravillado, vamos a hacer a Meikazume igual Hoja de reuso Vamos a hacer a la chica esta, la simpaticola Meikazume Y esta chica se hace así, primero voy a hacerle el ojo Le ponemos el sol Ligero, debe ser ligero Música 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 en Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Gracias. Yo creo que termino mi equito. Blazo. Así. Ahí está. Muy bien. No. 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 un gran drau listo, aquí termina y nada más listo bien